El 17 de octubre de 1945 ¿Qué querían hacer con eso? Quemarla Diluirla en ácido Tirarla al mar Eva lo daba todo Atendía a todos los necesitados Era una santa para los pobres Y un demonio para los ricos Y era un águila que peleaba por un destino de justicia Y ella Ella no significaba nada para mí Sin embargo fui tras el misterio de su vida y de su muerte Es decir, de mi vida y de mi muerte No sé si ustedes recogerán mi nombre Y lo llevarán como bandera a la victoria Estreno 13 de octubre Solo en cines